No comas así. No comas así. Ay, mi amor, mi vida, parece que... Están viendo, esa es la carne, miren como come Nikon, como un guau guau, chiquito del chiquero, miren la maña, miren las patas. Miren las patas, que quiere comer. Y ahí está Kevin, esperando que lo vea.